8 de la mañana con un minuto amigos, muy buenos días, estas son imágenes captadas ayer por la noche en el sector de los Vergeles en el norte de Guayaquil. Una turba huracunda tenía solamente una misión, tomar justicia por mano propia contra un sujeto que minutos antes sacó su arma de fuego y asesinó a un joven que lo venía siguiendo tras haber perpetrado un robo. La policía nacional tuvo que intervenir. Sí, efectivamente más de 30 uniformados estuvieron justamente en la zona y en los Vergeles, fueron momentos de terror como también nos explicaba nuestro compañero Ricardo Garcibar en la emisión anterior y todo eso ocurre tal como tú lo dices, un delincuente que venía huyendo después de haber cometido un asalto y para evitar que esta turba pues lo retenga y quién sabe qué más puede haber pasado. Él se refugia en una casa y es ahí cuando asesina a una persona, a un habitante de este sector del norte de la ciudad. Se lo explicamos en el siguiente reportaje. Así fue como al menos 40 personas intentaron ingresar a esta casa sobrepasando la seguridad policial y es que al interior de esta vivienda ubicada en el sector de los Vergeles se encontraba un delincuente señalado por los testigos como el asesino de un joven. Según los habitantes de este punto del norte de Guayaquil, el criminal venía realizando varios crímenes por el sector, incluso ingresando a este predio. Ya una vez adentro, los dueños del inmueble lo encerraron y salieron. Al verse acorralado, el gatillero se asomó por el balcón y vio como un joven lo miraba desde la calle. Al pensar que él lo iba a neutralizar, desde la parte superior de la casa le disparó dejándolo gravemente herido. Los vecinos al escuchar las detonaciones salieron y un grupo de estos trasladaron al herido a una casa de salud, mientras que la mayoría se quedó allí intentando ingresar a la fuerza para delinchar al delincuente. Hasta el punto llegó personal de la Policía Nacional para detenerlo. Sin embargo, el sacar a este sujeto fue un verdadero reto, ya que la ciudadanía, cansada de los robos, las extorsiones y los asesinatos, quiso tomar justicia por su propia cuenta. Las cosas se complicaron cuando se conoció que el joven baleado murió en un hospital. Finalmente, los uniformados con más de 20 patrulleros lograron llevárselo hasta el cuartel del Distrito Pascuales, para de ahí ser entregado a la justicia. Y horas después de lo sucedido, estamos en ese lugar donde ayer ocurrió lo que veíamos en imágenes, una turba iracunda, quería tomar justicia por mano propia en los Vergeles, Norte de Guayquil. Lo vemos a Ricardo Alcíbar. Adelante compañero, cuéntanos. ¿Qué tal? Carlos Valerín, televidente. Sí, ya ustedes lo mencionaban, veían el reportaje. Un poco de las primeras impresiones que se logró captar ayer en horas de la noche, cerca de las 10 y media de la noche de este lunes, cuando se reportó este caso. Antes de contarles con un poco más de detalles y narrar segundo a segundo lo que ocurrió en este punto, veamos el sector. Acá hemos estado desde las 5 y 50 de la mañana y no hay un solo agente policial que se haya hecho presente en este punto. Vale mencionarlo muy bien. No ha llegado ni un solo agente policial. Nosotros ya nos comunicamos con los jefes del Distrito Pascuales, conversamos con ellos. Nos indicaron que a las 10 de la mañana probablemente sea una rueda de prensa, ya que el jefe policial va a ingresar a laborar. Pero hay policías del eje preventivo. No pedimos que los jefes policiales estén acá. Pero sí los del eje preventivo, que son los que tienen que estar patrullando en las calles, sin necesidad de que los medios de comunicación pidan un resguardo policial. Son ellos los que tienen que estar acá. Y luego de menos de 12 horas de que se reporta este ataque armado que deja a un joven hombre que intentó defender a una mujer asesinado, y luego de que la ciudadanía cansada de la delincuencia quisiera tomar justicia a mano propia, no hay un solo patrullero que se haya pasado por aquí. Una sola moto, un solo agente policial que se haga presente y diga aquí está la Policía Nacional. Esas son las cosas que pasan acá en Los Vergenes y por eso la reacción de la ciudadanía. No estamos justificando la violencia, pero sí dando un precedente en lo que está sucediendo en este punto y por ello están cazados los ciudadanos de pagar extorsiones, ser testigos de asaltos, de robos, de asesinatos. Contemos lo que sucedió acá en este punto. Cerca de las diez y media de la noche se conoce que justamente donde estamos haciendo las imágenes, desde ese punto llegaron varios delincuentes en una tricimoto, cuatro para ser precisos según lo que ha dicho la ciudadanía. Se bajaron acá en esta esquina a los cuatro. Uno de ellos avanzó hasta la tienda. Sin embargo, vio que una mujer abrió la puerta de esta casa de dos pisos con terraza y al ver que ella abre la puerta y se hace para atrás, el delincuente aprovecha esta oportunidad e ingresa al domicilio. Cierra la puerta, cierra todo y la ciudadanía al ver lo que sucedía le grita a la señora oiga, abajo se le acaba de meter un delincuente. La señora gira y se encuentra cara a cara con el criminal con arma en mano. El criminal la amenaza y la saca de su propia casa. Cierra la puerta, la señora también cierra la otra puerta de rejas, lo deja encerrado al criminal en la parte interna y uno de los vecinos dice déjeme entrar para sacar al delincuente. A lo que intenta ingresar el delincuente, ahora asesino, sube a la parte superior de la casa, a la parte de la terraza, perdón, y desde arriba le dispara al hombre que se encontraba en la esquina, ya viendo qué sucedía, viendo el movimiento de este criminal. Le dispara, el impacto cae a la altura de la cabeza del hombre, el hombre cae tendido al piso, algunos ciudadanos que estaban aquí afuera lo sacan, lo llevan hasta una casa de salud, allá se conoce que pierde la vida, sin embargo, del al menos unas 15 personas que intentaban detener a este tipo, acá las cosas incrementaron de tono al saber que este tipo había atacado a una persona, le había disparado y salieron prácticamente todos. Acá habían más de 40 personas en los exteriores de esta casa intentando detenerlo. Él, al verse acorralado, al ver que no podía hacer nada y que ya estaba llegando también la Policía Nacional, salta de la terraza cayendo en el techo de esta casa verde. Se va por la parte posterior, saca también a los dueños de este inmueble, apunta de amenazas y aquí él se encierra dentro del domicilio. La ciudadanía, con piedras, palos, intentaba ingresar para hacer justicia por mano propia. La policía llegó al punto, neutralizó a la ciudadanía, la aisló, sin embargo, hubo unos altercados ahí. Por el calor del momento, por la indignación del momento, cerca de tres horas estuvo acá este hombre siendo custodiado por la Policía Nacional, que incluso tuvo que llamar a elementos tácticos de la Policía Nacional. Dicho sea de paso, el Grupo de Intervención y Rescate Guir para rescatar a este asesino de la parte interna de este domicilio. Luego de más de tres horas, forseando por la ciudadanía, incluso un agente policial salió lastimado, sacaron al tipo, se lo llevaron hasta una unidad de vigilancia comunitaria del Distrito Pascuales y ya, luego de eso, no se supo más porque las autoridades prefirieron no pronunciarse, no mencionar nada de lo ocurrido. Ya, como les indicaba, tomamos contacto con el jefe que está a cargo en este momento del Distrito Pascuales. Lo llamamos, él nos dijo a partir de las 10 de la mañana, tentativamente vamos a dar una rueda de prensa para contar todo lo que ha sucedido. El sujeto ya fue entregado a la autoridad correspondiente, en flagrancia a la Fiscalía, justamente, y de ahí en más ya queda en manos de la Justicia determinar qué se va a hacer con este ciudadano. Pero aquí hay una corresponsabilidad, no solamente la justicia que ahora, con todo lo que ha ocurrido, tiene pruebas para poder procesar a este delincuente por asesinato y por robo porque venía asaltando de otro punto, sino que además hay una responsabilidad de la Policía Nacional. No ha pasado ni 12 horas y no hay un solo agente que se haya hecho presente, con una motocicleta al menos. No lo decimos por la cobertura periodística, porque acá nadie pidió resguardo policial para ver si es que a lo mejor se acomedían, decían un medio de comunicación que está ahí, vamos por lo menos a acudir al punto. No hay nadie en el sector de los Vergeles que dé control, que dé orden, que dé tranquilidad a los habitantes que están cansados de la delincuencia. Algunos ya salieron por ahí a decirnos que ya estaban hartos de esta situación y que delincuente que ingresa a este punto, la ciudadanía saldrá acá a defenderse porque no hay quien los defienda. No hay autoridad que les dé el respaldo que necesitas ante la ola de violencia más importante que ha tenido nuestro país. Carlos Valery, ustedes tienen mucha más información en estudio. Son exactamente las 8 con 10 de la mañana. Muy buenos días. Solamente para acotar, Ricardo, gracias por la información. De ninguna forma estamos justificando la violencia, pero entendemos el descontento colectivo que existe ante la ausencia permanente de autoridades en ese punto. No es la primera vez que salimos desde los Vergeles. De hecho, lo venimos haciendo a semanas seguidas. ¿Por qué? Porque ahí se reportan toda cantidad de delitos. Secuestros, asaltos, extorsiones, atentados con explosivos, amenazas con panfletos y demás. La ciudadanía asediada por el crimen. Cuando se ponen en contacto con la Policía Nacional, la respuesta que obtienen es, ya puso la denuncia. Porque sin una denuncia de por medio no se puede actuar. Y en algunos casos hay miedo. Y ese miedo inmoviliza. Obviamente, no todos se atreven a denunciar porque temen represalias. Pero no vemos pues una respuesta como la de ayer. Que movilizó hasta a grupos élite de la Policía Nacional para poner a buen recaudo a un asesino. Y no estoy diciendo que no lo hagan. Finalmente, ese es el trabajo de la Policía también, porque un poco para que se entienda. En la lógica de la Policía Nacional, a diferencia de los militares, los militares tienen enemigos. La Policía Nacional va a arrestar a ciudadanos infractores. En este caso, un asesino es un infractor de la ley. La responsabilidad de la Policía es ponerlo a buen recaudo para que la justicia haga lo suyo. No estoy pidiendo que no hagan eso, que es lo correcto. Lo que se pide es que haya concordancia también con una respuesta similar a la misma altura. Cuando los ciudadanos dicen, por favor, nos están amenazando, nos tienen quebrados los negocios, nos vienen a poner explosivos, han secuestrado personas, han asesinado, pero no pasa nada. Es eso, la correspondencia en el nivel de actuación de la Policía, lo que se pide. Y podemos entender entonces lo que está ocurriendo justamente en esta zona. Al día de hoy, lo que se dice es, bueno, a partir de las 10 de la mañana habrá una rueda de prensa para despejar inquietudes. Sí, despejar inquietudes, pero ¿y después qué? ¿Y antes de eso qué? ¿Dónde está entonces por lo menos un patrullaje en el sector? Lamentablemente se sienten indefensos, se sienten abandonados. Y esta es la respuesta. Terrible, sin duda. Pero, entonces, ¿de qué estamos hablando? Habrá que analizar entonces lo que pasa. Las extorsiones van de todos los días. También, ¿qué pasa con esta unidad especializada de la Policía que se encarga justamente de desarticular a estas bandas? La FICE. La FICE. ¿Qué pasa también con la delincuencia común? ¿Qué pasa también con estas bandas que se toman en los diferentes sectores? Sí, preguntas que queremos que sean respondidas, pero sobre todo que se ejecuten acciones frente a esos problemas. Esto no debería pasar. Es un escenario ideal, que la gente busque tomar justicia por mano propia. Pero ocurre cuando el Estado abandona estos espacios. Cuando la gente no siente que hay respuesta de parte de las autoridades buscan sus propias respuestas. Equivocadas, por supuesto que sí. Pero se entiende por el contexto en el que vivimos. Estaremos pendientes de esa rueda de prensa y ojalá haya buenas noticias por parte del sistema de justicia y que este sujeto quede finalmente tras las rejas y no salga a las calles nuevamente por su propio bien. Porque la gente, dicho sea de paso, está hastiada de tanta injusticia. 8 de la mañana con 13 minutos. Y les contamos también que la inseguridad en Pozorja ha llegado a niveles históricos. A la fecha, esta parroquia rural perteneciente a Guayaquil ya suma 80 muertes violentas, 20 más que en 2023. Aquí dos bandas delictivas se disputan territorio. Este es el malecón de la parroquia rural Pozorja. Un sitio al que años atrás acudían decenas de pescadores y comerciantes desde tempranas horas de la madrugada para empezar sus faenas. Pero hoy luce así, desolado. Todo esto es resultado del temor que existe por el repunte de la criminalidad. Pues en lo que va del año ya suman 80 muertes violentas en todo el distrito Progreso, al que pertenece Pozorja. La gente, el pueblo se ha ido de aquí, del miedo. Los datos de la Policía Nacional revelan que los índices de violencia se dispararon desde 2019, año en el que entró en operaciones el puerto de aguas profundas de Pozorja. Desde entonces, dos organizaciones delictivas se disputan este territorio para el tráfico de droga. Aquí ya se han posicionado dos organizaciones delictivas que son los lobos, los choneros. El problema se complica aún más considerando que en todo el distrito Progreso solo hay 99 policías de los cuales 30 están encargados de dar seguridad a una población que supera los 24 mil habitantes. Tengo bastantes lugares donde que ni siquiera la unidad policial puede ingresar por el terreno. El otro problema es que la sede del distrito de policía no se encuentra en Pozorja, sino en Progreso, parroquia localizada a más de media hora de distancia. Los recientes hechos violentos, que incluyen el ataque armado en contra de 40 trabajadores españoles, así como el asesinato de un miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ha requerido que grupos tácticos se movilicen a Pozorja. Es así como en la actualidad la parroquia Pozorja sucumbe en medio de la violencia y la pugna de bandas criminales. Atención, tras una nueva reunión con transportistas en el ECU 911 en San Borundón, el gobierno ofreció incrementar la seguridad en 20 ejes viales. Además, prometen que comenzarán con la adquisición de más de 100 patrulleros para el control de las vías. Queremos rechazar rotundamente a las personas que quieren causar divisiones. De esta mesa se alen todos los operativos. Con esta aclaración, el subsecretario de Gobernabilidad, Luis Alaba, dio los resultados de esta cuarta mesa de seguridad con los transportistas, la misma que se detalló que se ha aumentado a 20. Los puntos seguros en la red vial estatal y son Santo Domingo-Los Ríos, Santo Domingo-Manaví, todo el eje vial de Santo Domingo hasta llegar a Guayas, Guayas-Manaví, todo el eje vial de Guayas, Guayas-Cañar, Guayas-Azuay y Guayaquil-El Oro. Estamos conversando con la provincia de Sucumbíos, estamos conversando también con la provincia de Napo para gestionar dos puntos seguros más donde los señores transportistas puedan cumplir todas sus necesidades. Otro de los puntos alcanzados es la compra de 158 patrulleros para operativos viales que estará a cargo de la Policía Nacional y para aquello ya Finanzas ha destinado más de 5 millones de dólares. El proceso se va a llevar como un proceso de compra pública, proceso especial, lo cual pues el tiempo que tarda aproximadamente 3 meses. A esta reunión asistieron 7 de los 8 miembros de la Confederación de Transportistas Terrestres quienes indicaron sentirse conforme con la emisión de recursos para la implementación de la hoja de ruta trazada. No obstante, el gran ausente fue el representante de la FENACOTIP que aún no logra llegar a un acuerdo con el gobierno en materia de seguridad. Todos sentimos la necesidad, por eso hemos dicho la mesa técnica lo que hace es un vaso de agua en un mar de necesidades, pero de alguna manera el contingente que entrega la transportación le permite, le obliga al gobierno a reaccionar. A la fecha, según el subsecretario de Gobernabilidad, se han realizado más de 2.000 operativos que han dejado como resultado detenidos por estar en estado etílico hasta por corte ilegal de arma. Es un momento de revisar el pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana, 8 con 18 minutos y también monitorear a Guayaquil. Esta linda panorámica nos la brinda en los 24 horas del sur de la ciudad, los alrededores del barrio del Seguro, es lo que estamos observando. Tenemos un cielo nublado a esta hora de la mañana y una temperatura que se mantiene en 24 grados centígrados, pero con ese cielo nublado también es importante revisar el índice de radiación ultravioleta según lo que ha dado a conocer el INAMI mediante sus cuentas oficiales para el día de hoy, martes 6 de agosto. Vamos a ver a continuación en el mapa que las provincias de Manaví, Santa Elena, Los Ríos, Guayas y El Oro tendrán para hoy un nivel alto de radiación ultravioleta, más bajo, eso sí, que días anteriores, pero igual bastante nocivo para la salud. Evita exponerse entonces de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora revisemos qué pasa con el tránsito en Guayaquil. Las principales vías que a lo mejor cuentan con novedades, ya presentamos mis novedades a esta hora de la mañana. Francisco Orellana en el norte de la ciudad es justamente una de ellas que se encuentra congestionada a esta hora, estamos en plena hora pico, mire usted, hacia el norte y hacia el centro de la ciudad se encuentra con esta tónica. Lo mismo pasa con la avenida Plaza Añín, con dirección hacia la avenida Pedro Valéndez Gilbert. Ahí ese tráfico moderado quiere decir que afluyendo a poco por la recomendación siempre aquí es salir con tiempo, no así, hacia el norte donde se veía una coloración roja. Seguimos revisando qué pasa con la avenida Pedro Valéndez Gilbert. Ahí se encuentra despejada en buena hora, hasta el momento de lo que se puede observar. El puente de la Unidad Nacional sí está un poco pesado. El tráfico saliendo de la puntilla, sí que salda con tiempo también, pero va avanzando. Recuerde que hay un contraflujo también habilitado para que de esta manera se dirige hacia la avenida Machala, pues no tenga mayores contratiempos. Cogemos con trayectos hasta ahora para que también usted calcule el tiempo que le tomará en llegar de un punto al otro. Vamos a ver, si usted está en el sur, en la Zacacia, se quiere dirigirse a la avenida Plaza Añín, a la altura del centro comercial por Vicentro, le tomará 22 minutos en llegar y el tráfico afortunadamente se encuentra fluido, en buena hora. Y en cambio, si usted está en el norte, a la altura del mercado de Sauces 9, quiere dirigirse a Puerto Santa Ana, mire usted, 27 minutos le va a tomar, pero en esta ruta el tráfico se encuentra pesado. Y presta atención, la Corporación Nacional de Electricidad informó horarios de cortes de luz para este martes 6 de agosto. Hoy, la desconexión del servicio se realizará en siete provincias por trabajos de mantenimiento en la red del Alimentador de Progreso, específicamente en la provincia del Guayas, en Puna, mucha atención, en la ciudad de Milagro, y en Guayaquil, donde el corte de electricidad en el kilómetro 20 de la vía a la costa se va a realizar entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Empieza en unos minutos apenas, entre 9 de la mañana y 12, en Guayaquil, exclusivamente en el kilómetro 20 de la vía a la costa. Corte de energía a propósito de trabajos programados, es lo que informó la Corporación Nacional de Electricidad, CENER. En las últimas semanas, se ha registrado un repunte de afecciones respiratorias en distintas casas de salud. Fiebre, dolor de cabeza y de garganta son parte de los síntomas que presentan los pacientes que asisten a realizarse los chequeos. Desde muy temprano, varias personas empezaron a llegar al Hospital Bicentenario de Guayaquil para ser atendidos por un médico ya que la gran mayoría presentaba fiebre, dolor de cabeza, gripe y malestar general. Esto se debe a la ola de enfermedades respiratorias que en las últimas semanas han aparecido en la ciudad de Guayaquil. Olga Sánchez, con 57 años, nos comenta que tuvo que madrugar para esperar ser atendida, ya que lleva casi tres días con dolor de garganta y fiebre, impidiéndola realizar con normalidad sus actividades. No se me quita, más que todo la tos, estoy mal con la tos. Sí, es un virus, mi hija también está así. Lo mismo síntoma tiene, lo mismo, tiene tos, bastante tos, a ella le ha dado hasta fiebre. Según datos del Hospital Bicentenario, en el mes de junio se atendieron 211 pacientes con infecciones respiratorias, mientras que en el mes de julio esta cifra se duplicó con 416 personas que acudieron a esta casa de salud para recibir atención médica. En su gran mayoría, las personas que llegaban eran de tercera edad y niños menores de 10 años. El doctor infectólogo Rafael Caputi indica que este repunte de infecciones respiratorias se daría por un cambio climático que atraviesa la ciudad, generando procesos virales como la influenza, la rinofaringitis y el COVID-19. Probablemente hay incremento de cambio climático, ya nadie, tú ves que ya nadie te usa mascarilla, hay un incremento de casos de afecciones respiratorias. La mayoría de pacientes se presentan con fiebre, mucho malestar general, tienes dolor de garganta, tienes tos. Ante estos cuadros virales, el cuidado que se tiene que tomar es portar mascarillas, lavarse las manos y no automedicarse. Es lavado de manos, aislamiento de contacto de los pacientes y uso de mascarilla. Créeme que el resto no existe nada. No hay ninguna medicina que te incremente las defensas, no hay ninguna medicina que te haga más resistentes. Otra de las medidas de prevención que recomiendan los especialistas de salud es la vacunación contra la influenza. y guardar reposo absoluto entre 3 a 5 días que generalmente dura este proceso viral. Ocho de la mañana, 27 minutos, amigos, estamos de vuelta con más información, gracias por seguir con nosotros. Le contamos, sujetos armados asesinaron a un taxista que llevaba a un pasajero quien minutos antes había retirado dinero de una entidad bancaria. Vamos con los detalles de la mano de Erchen que se encuentra en las calles Bogotá y O'Connor para que nos indique qué es lo que había pasado. Adelante, compañero. ¿Cómo estás? Valery Carlos, amigos televidentes, 8 de la mañana con 28 minutos, un suceso realmente lamentable que se dio la tarde del último lunes. La dirección exacta en la que se suscitó este hecho criminal justamente fue en las calles Vicente, Trujillo y Bogotá. Pero cerca del punto se encuentra justamente la cooperativa de taxi en la que elaboraba este ciudadano de 46 años que lamentablemente perdió la vida en este hecho armado, en este ataque armado del que fue víctima él y también el cliente que transportaba justamente la tarde de ayer. De acuerdo a los primeros indicios de la Policía Nacional se conoce que justamente la víctima recibió una carrera o recogió una carrera en el Mall del Sur, es decir, cerca de aquí y posteriormente posteriormente pues se encontraba ya trasladándose hacia un punto del norte. En ese trayecto específicamente en las calles Vicente, Trujillo y Bogotá es interceptado por sujetos que se movilizaban aparentemente en una motocicleta quienes le disparan en varias ocasiones. La hipótesis que maneja la policía entre algunas que ya se han develado está por ejemplo que la víctima había sacado dinero en una entidad bancaria y que cargaba una importante suma de dinero al interior del vehículo y que es por eso que estos antisociales ya lo habían observado desde el punto de partida y lo estaban siguiendo y justamente el señor que se encontraba haciéndole la carrera era una persona de confianza para el usuario porque ya le había hecho algunas carreras anteriormente de hecho era frecuente que el usuario que se movilizaba en el taxi que también fue blanco de este ataque venga hasta esta cooperativa o llame por teléfono a los taxistas de esta cooperativa así que realmente se conocían ambas personas pero luego de este ataque armado el conductor del vehículo pierde la vida porque recibió varios impactos de bala y a la policía y lo decíamos más temprano se encuentra realizando las investigaciones del caso porque se ejecutó un operativo también durante esta mañana y ya se han puesto a disposición de las entidades investigativas personal investigativo justamente las cámaras de videovigilancia para que de esta forma pues se pueda conocer el trayecto la ruta que utilizaron estos delincuentes para poder escapar pero bueno nuestro compañero Alex Vargas hizo justamente una nota el día de ayer que da un resumen sobre este hecho violento y obviamente la forma en la que se perpetró así que veamos la siguiente nota con varios disparos la vida de Marcos Guamán se apagó en el interior de este taxi amarillo en las calles José Vicente Trujillo y Bogotá sur de Guayaquil llegó la policía el tráfico se congestionó y la ambulancia al no presentarse la desesperación se hizo evidente en los compañeros que lo enmarcaron a otra unidad para llevarlo inmediatamente al hospital el compañero estaba ahí tirado estaba sin aparentemente estaba como desmayado creíamos que todavía estaba con vida pero no comunicaron que ya había fallecido el señor según testigos el profesional del volante le hacía una carrera a un ciudadano que había retirado dinero de un cajero sin saber que delincuentes le cerrarían el paso para exigir la plata al parecer al poner resistencia se dieron los disparos quien llevó la peor parte fue Guamán el acompañante también herido lucha por su vida en una clínica privada iban saliendo del cajero fueron interceptados por la motocicleta iban dos acompañantes dos conductores y acompañantes de la motocicleta llevaban maleta de Uber la cual procedieron lo que es a su traje de su pertenencia indican que por norte le hace robar le dispararon mi hermano hacía la carrera nada más a él al pasajero le robaron él trabaja en una cooperativa del centenario de ahí le llamaron a mi tío y desgraciadamente mi hermano falleció en el sector entre la ciudad de la alazaiba barrio del seguro y centenario hay cámaras de seguridad y la policía está coordinando acciones para saber por dónde emprendieron la fuga los delincuentes quienes merodean zonas bancarias y centros comerciales del sur de Guayaquil así es lamentable información la que estamos justamente dando a conocer mientras tanto vamos justamente a intentar conversar por el lado de acá si me ayuda mi compañero camarógrafo con algunos de los compañeros de justamente la víctima mortal quienes lo recuerdan de buena forma indican que pues él ya tenía algunos años trabajando aquí amigo más temprano hablamos muy buenos días sobre lo lamentable de esta situación realmente ustedes están concernados por la pérdida de su compañero en esta cooperativa en el centenario claro, claro todos los compañeros están concernados tristes de lo que ha pasado de un momento a otro imagínense esta noticia estamos todos tristes en este momento estamos esperando la noticia donde la van a velar para ir un momento para acompañar el último día fue a nuestro compañero piden más seguridad porque me indican que constantemente son víctimas de robos en este caso es una situación un poco más aislada sin embargo pues hay una pérdida mortal una pérdida de una vida perdón claro todo el mundo pide seguridad usted sabe que no es todo solamente porque son varios exclusivos no hay delincuencia en todas partes ahorita la delincuencia entonces todos queremos seguridad taxistas gente que viene a comprar inclusive la gente para ir a dos cuadras la gente coge taxi usted me dice que usted me dice que el usuario que abordó el taxi del conductor que falleció ayer era una persona conocida incluso hasta por usted alguien que usualmente requería el servicio de esta cooperativa claro él era cliente de aquí llamado tenía le llamaba al señor que lo llevó ayer entonces él era cliente de aquí o sea él hacía carrera constantemente aquí era una persona confiable en total claro era confiable todavía el día que lo venían siguiendo y ya sabía los movimientos de él porque sabe los delincuentes están en eso dedicados a eso entonces ya ya lo tenían fichado qué sé yo dónde sacaba la plata no sé cómo sería la verdad pero igual mire lo que le pasó ayer a nuestro compañero sin ser nada y mire otra víctima más de la delincuencia en todo caso en relación a los operativos me decía usted más temprano que lo que necesitan es que sean más constantes no solo por un momento en ciertos días exactamente pero es que eso no se va a dar maestro porque eso un ratito nada más es por la bulla por el momento por la tensión que hay y viene y ya averigua y todo y inclusive se van inclusive ayer estaban estaban averiguando que si el carro tenía cámara no sé qué cosa porque las cámaras ya no funcionan entonces eso ya ahorita ya no hay ni un policía no hay nadie ninguna parte muchas gracias muy amable parte del sentir de los compañeros de la víctima mortal justamente este taxista que realizaba una carrera justamente con un usuario que ya era de confianza lo fue a ver hasta un centro comercial muy cercano de este punto y cuando se movilizaban por cerca de aquí de pocas cuadras el lugar en el que nos encontramos fueron interceptados por sujetos que se movilizaban en una moto y le dispararon la intención de ellos de acuerdo a la presunción de la policía nacional era robarle al pasajero que llevaba el conductor del taxi porque había sacado dinero justamente de una entidad bancaria y en esa intención y como ya hemos visto en otras ocasiones esos delincuentes están dispuestos a todos andan armados son violentos que los compañeros terminan arrebatándole la vida justamente al conductor y dejando gravemente herido también al pasajero eso es lo que hasta el momento se nos ha reportado en los amigos compañeros de varios años del volante de esta persona que ha fallecido hay mucha consternación y sobre todo el pedido como no puede ser de otra manera es mayor presencia policial en el sector que haya más acompañamiento que se generen proyectos también para que la policía en cierta forma pueda coordinar acciones para que de esta forma tanto los usuarios como los conductores de las diferentes cooperativas de Guayaquil puedan tener mayores garantías a la hora de movilizarse es la información que tenemos desde el sur de Guayaquil que ahí es Bogotá y Oconor recalco este es el punto en donde funciona la cooperativa donde hacen base los taxistas de la cooperativa a la que pertenecía el conductor que ayer fue justamente asesinado mientras realizaba una carrera aquí en el sur de Guayaquil ustedes siguen como hacen estudios muy buenos días buenos días Ever gracias por la información nuevamente una vida se pierde en manos de la delincuencia en el sur de la ciudad un hecho lamentable y seguimos en exteriores habitantes de la ciudadela Los Almendros denuncian que el parque El Aromo ha sido tomado por delincuentes vamos a hacer contacto esta hora con Sofía Wir quien se encuentra en la zona para que nos cuente detalles adelante Sofía te escuchamos compañeros amigos televidentes buenos días así es nosotros estamos en el sur de la ciudad de Guayaquil exactamente en la ciudad de La Los Almendros y específicamente en este parque que se lo conoce como El Aromo un parque que hace meses atrás servía como un lugar de esparcimiento para niños para adultos venían a pasear a sus mascotas sin embargo este ha sido tomado por la delincuencia de hecho los vecinos nos han mencionado que ha sido tomado por una banda delictiva y es por eso por esa misma razón que ellos el día de hoy no han querido mostrar su rostro no han querido hablar ante las cámaras por el miedo de esta situación aquí ustedes pueden ver que está un parque totalmente abandonado lleno de basura lleno de botellas ustedes están viendo a esta hora de la mañana y también se nos ayudan con imágenes que tenemos desde el momento en que llegamos personas en situación de calle y consumidores que están durmiendo en los pisos que están en medio de la basura ellos son los que han ensuciado el parque podemos ver bastante basura bastante botellas de licor que estos grupos han venido a consumir a este parque y que lamentablemente los han dejado aquí de hecho nosotros caminando hemos pisado vidrios bastantes vidrios como se escuchan los vidrios en este caso de botellas rotas un peligro para niños para animales que están paseando por este sector nos han dicho que tengamos mucho cuidado en este caso que no estemos en esta zona pero nosotros teníamos que evidenciar lo que está pasando aquí ahora que nos han mencionado también miren una fuga de agua que está dañando el parque también por acá miren totalmente descuidado es lo que nos mencionan nuestros vecinos los moradores de este sector un llamado urgente a que se haga algo por este parque a que las autoridades vengan a este parque más control como les mencionábamos es lo que piden aquí los vecinos en este sector compañeros un parque que ellos necesitan para que vuelva en este caso a ser utilizado por niños por adultos es lo que nos dicen los vecinos eso es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana compañeros vamos a salir de este lugar ya pudimos evidenciar lo que está aquí y pues bueno es lo que nos han dicho váyanse de este lugar este lugar es peligroso y eso es lo que vamos a hacer esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana ustedes tienen más en estudio pero así como nosotros hemos ido Sofía gracias por la información esperemos que también las autoridades se tomen el trabajo de hacerlo porque eso es parte de la tan cacareada recuperación de los espacios públicos y reconstitución del tejido social ahí está un parque que debería en este momento ser el lugar donde las familias vayan a hacer ejercicio donde los adultos mayores salgan un poco a caminar a conocerse entre ellos vaya a tejer más lazos sociales está vacío porque y eso pasó más temprano hubo una alerta los moradores estaban listos para hablar Valerie con nosotros pero decidieron no hacerlo porque alguien advirtió que se vayan pronto de ahí porque ese parque pertenece a una organización delictiva entendemos el mensaje los delincuentes deciden quien está quien entra y quien no en un parque en un parque que está destinado para la gente vayan a los almendros sur de Guayaquil la ciudadanía los necesita y ponemos nuestras líneas de contacto por favor producción nuevamente para que usted nos reporte lo que sucede en su sector 0994800976 envíenos una fotografía o un video y también un mensaje a través de texto a nuestro número de whatsapp y también nuestra cuenta de x arroba 24 horas g a su disposición ya les contamos cuando son las 8 de la mañana con 41 minutos que ciudadanos que circulan diariamente por el túnel de ingreso al paraíso de la flor son asaltados y además las luminarias no funcionan de allí que piden más patrullaje a la policía nacional y que se arregle el problema de iluminación en presencia de la gente que transita a pie y en carro en el túnel de ingreso al sector de paraíso de la flor noroeste de Guayaquil un ciudadano fue atacado por dos antisociales con arma blanca la acción delictiva fue en segundos y la víctima para que no lo apuñalen se dejó robar dos delincuentes le estaban robando y la gente pasaba y no ayudaba y si él de pronto hacía algo con el temor de que de pronto le vayan a dar su puñalada o su golpe antes le estaban pegando a uno por ahí lo maltrataron es terrible es terrible en el sitio existen vendedores informales cuando ven los robos prefieren guardar silencio porque recibir apoyo policial lo dudan en el sitio existe una cámara de seguridad pero nunca ven el respaldo por parte de los uniformados por eso hay que tener miedo a hablar porque a uno lo amenazan y después que se vaya así sea la ley vienen y ahí lo cogen todos los días todos los días y tenga mucho cuidado porque además del robo a los peatones también atacan a los ciudadanos quienes esperan el cambio de luz del semáforo aquí en el famoso túnel del ingreso a Paraíso de la Flor entonces deberían poner policía aquí porque es un poco sólido aquí y aquí donde se instalan los delincuentes lo que pasa es que tenemos que tomar las medidas de precaución a andar con los vidrios arriba todas las noches esto es bien oscuro yo he transitado por aquí en las noches no se ve nada y salen personas de la oscuridad que lo hacen al soltar a uno la ciudadanía pide apoyo en la zona según ellos no ven operativos de policías ni de militares así mismo que la iluminación del túnel se ha reparado y la imagen de este sitio de tránsito tenga otra cara y siete vehículos estuvieron involucrados en un choque múltiple sobre el puente de la unidad nacional sentido Durán-Samorondón el accidente de tránsito dejó dos personas heridas así fue como quedaron los vehículos involucrados en un accidente de tránsito reportado cerca de las ocho y cuarenta de la mañana de este lunes sobre el puente de la unidad nacional sentido Durán en la puntilla según versiones de los conductores afectados el chofer del bus de la línea panorama habría chocado a este taxi iniciándose una colisión en cadena en medio del tráfico que afectó a siete carros hasta el punto llegó personal de la comisión de tránsito del ecuador quienes cerraron tres de los cinco carriles para realizar allí las labores de liberación de los carros ya que algunos quedaron incrustados entre sí los vehículos involucrados en este accidente van en calidad de retenido al centro de detención vehicular también el personal del cuerpo de bomberos de Durán acudió a la emergencia y trasladaron en ambulancia a dos personas que resultaron heridas dos personas salieron lesionadas golpeadas producto también de este siniestro de tránsito los cuales inmediatamente se llamó al cuerpo de bomberos para que sean trasladados hasta una casa asistencial cerca de dos horas se tomaron los agentes de tránsito para habilitar con normalidad el paso de carros sobre el puente de la unidad nacional mientras que las evidencias levantadas para determinar responsabilidades fueron entregadas a la fiscalía de Durán le contamos ahora que con un avance de obra del 99% se encuentra casi listo el paso elevado en el kilómetro 22 de la vía a la costa sin embargo la vía alterna que se conectará con Chongón sigue en construcción en el kilómetro 22 de vía a la costa ya se visualiza el paso elevado que unirá esa vía con el centro poblado del Chongón tiene 570 metros de capa asfáltica siendo la primera fase del denominado proyecto vía al Chongón la vía contempla dos fases la primera fase que es el paso elevado que comienza en la vía a la costa y termina en el inicio de la nueva vía esta vía se conecta y el paso elevado tiene un recorrido de capa asfáltica de 570 metros de longitud si bien es cierto el paso elevado se encuentra casi listo al salir del viaducto se visualizó esto una vía que se encuentra con el 88% de avance de obra que inicia en el kilómetro 22 de vía a la costa y finaliza en el poblado residencial de Chongón continúa la nueva vía que son 6.2 kilómetros desde la terminación del paso elevado hasta el centro poblado de Chongón según información del ingeniero Lenín Valdivieso supervisor de obra y desarrollo urbano de la autoridad aeroportuaria de Guayaquil esta obra se encuentra en etapa de preparación de asfaltado actualmente también estamos colocando lo que es la base para continuar con la carpeta asfáltica y así mismo con la construcción de lo que son aceras bordillos y ciclovías la proyección es dar fluidez al tránsito vehicular de vía a la costa se espera que toda la solución vial sea entregada en el mes de octubre 2024 la inversión total del proyecto vial supera los 20 millones de dólares y beneficiará a más de 70 mil personas que se movilizan por estas vías en el mes de octubre de la calle de la calle Gracias.